Dice, su libro, ministro, es interesante porque le atribuye un poder enorme a los medios identificados por su régimen como parte de un supuesto cártel de la mentira, al punto que considera que consiguieron la victoria de la opción no en el referendo el 21 de febrero. En realidad, considerando que se me señala como parte de ese cártel o cártel, este es un honor, puesto que es por lo menos curioso señalar que un puñado de medios y periodistas, quizá el 1% de todos los que existen en el país, pueda haber tenido tamaña influencia. Veamos, en el supuesto cártel están tres diarios, el de ver los tiempos y páginas 7, una radio, Herbol, y una agencia de noticias, ANF. A ellos se juntan los periodistas Carlos Valverde, Amalia Pando y Andrés Gómez, que conducen programas en medios locales, aparte de mi persona. Recientemente ha sido añadido al grupo el programa Encontrados que dirige Gonzalo Rivera en el Canal Católico. Sé que esta lista es incompleta y que existe en varios medios y colegas adicionales, que hace un espléndido trabajo independiente y crítico en el país. Con todo, ¿usted genuinamente cree que este puñado de periodistas puede haber puesto realmente en jaque al gobierno más poderoso que ha tenido la República Bolivia desde la Fundación de la República? Si es que pudo hacerlo, es que el gobierno está basado en premisas falsas. Nunca un 1% de medios de un país hará temblar a un gobierno que se conduzca mediante valores democráticos y diciendo la verdad. No son los medios los que impidieron la victoria del oficialismo, señor ministro, sino los enredos, mentiras y medias verdades que este propaló sobre el caso Morales Zapata, fondo indígena, licenciaturas en matemáticas y libretas militares, entre otros. Permítame decirle que todos los ejemplos de noticias publicadas por este valiente cártel de la verdad y que usted detalla en su libro son correctos. Zapata asegura que su hijo está visto, está vivo. Por poner un caso, es periodísticamente correcto. El reportero, un reportero recoge las declaraciones de fuentes relevantes y las transmite a su público. Que en el futuro se demuestren falsas o no, ya no depende del periodista que escribe la nota. Lo mismo se podría decir si un medio publica la información, ministro asegura que su libreta es legítima o que García Linera afirma que el MAS tiene mártires y no corruptos. Estos titulares también son adecuados porque se respaldan en fuentes informativas independientemente de si estas dicen o no la verdad. Sobre el tema podría añadir a Página 7 y ANF han demostrado que publicaron durante todo este escándalo el tripe de noticias de lo que tuvieron como fuente autoridades de gobierno, entre ellos usted, que a dirigentes de la oposición. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. El problema de su libro, señor ministro, lo mismo que el de su colega Lenny Valdivia, voy a hacer un cortecito. Les cuento que es muy cómico, pero el libro de la señora Lenny Valdivia lo he mandado a buscar a La Paz y en una librería, que prefiero no nombrarla para que no tenga problemas, dice que la ministra los ha dejado en consignación, pero no les ha dado el precio. Probablemente no quiere que su librango sea leído. Ya, este el problema de su libro, lo mismo que el de su colega, no son los numerosos errores y contradicciones que presentan, sino su evidente intención de exculpar al jefe de Estado a toda costa, lo que les hace caer en falta de honestidad intelectual. Ambos dan vuelta sobre las contradicciones de Zapata que son evidentes, pero omiten de manera notable señalar los elementos que afectan al gobierno en todo este escándalo. Que Morales señaló que su hijo había nacido y que murió siendo un bebé. Que García Linera aseguró que el presidente conoció al niño y que le ayudó a tratarse en el exterior. Que los certificados de nacimiento y reconocimiento del niño son legales. Que el ministro Quintana dijo que había extraviado, entre comillas, uno de sus celulares. Podría seguir, por ejemplo, para señalar que Zapata fue acusada de encabezar una organización criminal conformada también por un chofer, una exdirectora de unidad y unos cuantos pequeños empresarios. Rara organización criminal de enriquecimiento ilícito que culpa a un chofer y en la que ninguna autoridad tiene nada que ver. Tampoco se pregunta cómo es que Zapata llevó a un cargo tan alto de una empresa china sin tener experiencia ni ser profesional y cómo manejó millonarias cuentas durante años. Ha debido ser gracias al chofer. En política casi todo pasa y se olvida, pero algunas cosas perduran. Del escándalo que su libro intenta por todos los medios borrar quedará para el futuro la extraña circunstancia de un padre de familia que creyó haber tenido un hijo que dice ¿qué? Dice ahora nunca nació. Ese es el quit de este triste asunto. El presidente ni fue a la clínica cuando nació su hijo como haría todo hombre de bien y cuando creyó que estaba enfermo no lo fue a visitar. Tampoco fue al velorio cuando supo que había muerto ni pensó en llevarle flores al cementerio los días de todo santo. Esa mancha, señor ministro, no se borrará ni con mil libros escritos por todos los amanuenses del mundo. Firma Raúl Peñaranda con su número de carne de identidad. Efectivamente, yo he estado leyendo porque estoy escribiendo otro libro y ya habrá tiempo de referirse al de Reimi Ferreira. Estoy leyendo el libro de Reimi Ferreira y me parece que es patético hasta donde lo he leído. Y yo lo lamento porque los adjetivos descalificativos contra otros a mí no, a mí no me descalifica. Dice, no tengo nada personal y siempre dice, no tenemos nada personal y es él solito. A estas alturas ya uno pudiera pensar que es él y quien dice ser porque el que escribió no es el Reimi Ferreira que yo conocí y no es el ministro que yo conocí. Les voy a ser franco. No es. Yo creo que este es otro Reimi Ferreira. Estoy convencido que es otro Reimi Ferreira, pero no sé. Él sabrá lo que hizo, él sabrá si juega su prestigio, juega lo que sea. Yo he tenido, siempre he tenido afecto por Reimi Ferreira. me parecía un, yo dije cuando fue candidato que era uno de los dos mejores candidatos junto con Gary Prado. Lo dije abiertamente, no tuve ningún problema en decirle estos son los mejores candidatos. Fueron candidatos a la alcaldía de Santa Cruz y me pareció que sí, independientemente que a mí el movimiento del socialismo no me gusta, pero me parecía, me parecía que iba bien la cosa. Es terrible porque el presidente que fue el primero que se lo creyó lo del hijo hasta el extremo de firmar el certificado de registro civil dando origen así al supuesto cártel de la mentira. Al margen de eso, digo, lo que a mucha gente nos parece insoportable es que un ministro de Estado se permita escribir insultos y descalificaciones dirigidos nada menos que a la presidenta de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Primero la descalifica por ser anciana lo que es una forma de discriminación penada por ley. ¿Desde cuándo los ancianos y ancianas somos despreciables? Somos ciudadanos y ciudadanas con todos los derechos. ¿No sabía usted que en los pueblos y comunidades originarias los ancianos son particularmente respetados precisamente porque han aprendido lo que es la vida? Doña Amparo Carvajal sabe muchas cosas precisamente porque ha vivido mucho y no está improvisando como ocurre con numerosas autoridades estatales. Luego porque no creo haberme equivocado Andrés por eso no digo que con Reimi me equivoqué. yo en ese momento dije lo que dije y no me equivocaba cuando dije Reimi Ferreira es mejor candidato. ¿Qué quiere que haga? Yo no soy amigo personal de Reimi Ferreira nos conocemos tenemos relación hemos estado juntos en muchas cosas pero no somos amigos personales así que no no creo haberme equivocado con Reimi Ferreira. Luego sigo la carta la descalifica por ser extranjera ¿de dónde sale ese chauvinismo barato Don Reimi? ¿A usted fue que un joven militante socialista y un intelectual reconocido? ¿A usted que fue un joven militante socialista y un intelectual reconocido por la sociedad cruceña? pero les voy a decir una cosa más el padre de Reimi Ferreira es portugués o sea el el hecho de descalificar a un extranjero descalifica a su propio padre ¿desde cuándo el lugar de nacimiento es el que permite valorar o desvalorar a la persona? ¿por qué no propone entonces que dejemos de considerar héroes nacionales de la independencia a Guarnes a O'Connor o a Álvarez de Arenales todos ellos llegados de otros países para comprometerse con el nuestro? ¿por qué no descalifica a Bolívar y a Sucre ambos extranjeros? ¿y qué me dice de Mauricio Lefebvre y de Lucho Espinal a los que el país ha consagrado como mártires de nuestra democracia? si lo que vale es haber nacido en Bolivia entonces veneremos a Melgarejo a Banzer y a García Mesa ¿realmente piensa usted así don Reimi Ferreira? ¿hasta ese extremo puede el poder cambiarle la mente a una persona? si piensa así ¿por qué no se opuso a que el gobierno condecorara a Javier Albo y a Mauricio Bacardit ambos nacidos en Cataluña? le rogamos un poco de consecuencia compañero ministro y para colmo usted califica a Amparo Carvajal de fascista lo que no merece mayor comentario y ratifica que usted ya no es el que era y al que tanto respetábamos así que ahora ¿quién piensa diferente? ¿quién denuncia las injusticias del gobierno y critica los errores es automáticamente fascista? no ministro el que se acerca al fascismo es el que no admite desacuerdos ni críticas ni independencia de criterio y por cierto cuando usted era todavía niño Amparo Carvajal dedicaba su juventud y compromiso religioso precisamente a la lucha contra el fascismo mientras seguimos esperando que algún ministro de defensa ordene la desclasificación de archivos militares de las dictaduras para que se le pueda hacer algo de justicia a sus víctimas a usted sin embargo parece interesarle más la telenovela de la señora Zapata y del ministro Quintana por supuesto no estoy sugiriendo que Amparo Carvajal tenga siempre la razón puede equivocarse como cualquiera pero entonces lo que corresponde es señalar esa equivocación demostrarla serenamente denunciarla si es necesario a quien corresponda pero en ningún caso se justifica la descalificación con argumentos tan primitivos tan discriminadores y tan contrarios a la visión de la nueva sociedad que se depende de nuestra constitución plurinacional ministro Ferreira si sigue siendo usted si sigue usted siendo el intelectual que conocíamos y apreciábamos lo menos que tiene que hacer es pedir perdón a Amparo a la Asamblea de Derechos Humanos y a la sociedad toda y por cierto también al diputado Quispe a quien llama Proxeneta ¿qué le pasa ministro? y si comprueba que es el ejercicio del cargo el que le está cambiando la mentalidad entonces me atrevo a sugerirle que renuncie y vuelva a la vida civil donde también se desenvolvía y perdone mi sinceridad firma Rafael Puente miembro del colectivo urbano por el cambio Cueca de Cochabamba terriblemente duro pero respetuoso y correcto en esto es que no era así Marion o Marion quiero decir no era así Reni Ferreira a mí en persona en persona le voy a decir que que lo desconozco a este Reni Ferreira yo siempre este he destacado precisamente su 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 consecuencia para con él mismo ahora es inconsecuente para con él mismo con tal de defender lo indefendible Evo Morales Aima en el caso Zapata es indefendible a ver si lo entendemos Evo Morales en el caso Zapata es indefendible créanmelo es indefendible lo hemos demostrado absolutamente absolutamente en todo lamentablemente lamentablemente para Evo Morales es indefendible Gabriela Zapata Montaño logró todo lo que logró en su vida hasta ir a la cárcel por ser la mujer de Evo Morales no por otra cosa ningún talento especial ningún talento especial de parte de de la señora Gabriela Zapata Montaño ningún talento especial ninguna cosa especial que la que uno diga bueno pero pero la pelada se lo merecía al final de cuentas lo logró salió de la nada sin ser bachiller no ninguna ninguna virtud especial si ya sé Gustavo ya lo sé entonces defenderlo a Evo Morales debieran callarse debieran callarse probablemente en todos los casos sea indefendible probablemente sea indefendible en todos los casos pero yo estoy hablando del caso Zapata para mí es indefendible Evo Morales por qué por qué salen ahora con esto no sé honestamente no lo sé esto esto de de contratar un periodista para que escriba sobre el cártel de la mentira les va a rebotar les va a rebotar claro con esto con esto el el ministro Quintana se va a ganar el favorcito de Evo Morales para seguir teniéndolo ahí abajito de él Quintana ya no tiene nada que perder en su vida absolutamente nada que perder en su vida Quintana está peleando contra él y su desprestigio porque no logra hacer creación aduanas y el poder lo salvan del del caso de los 33 camiones es aberrante es aberrante y ahora está reitero reitero otro canal podés vernos en en youtube o podés vernos en en periscope este es 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 indefendible esto el ministro Quintana tiene que extremar todos los recursos para decirle a Evo mira te estoy defendiendo te estoy defendiendo pero cuando uno mira viejo el informe del coronel Cardona con relación a la venida de los vencedores seguir de de va a dejar si se está cortando ya me di cuenta si ya me di cuenta quien es Gary perdón no sé quién será Gary Gary Mendoza no importa está está bien que esté ahí está bien entonces yo creo que el gobierno se mete cada día no hay radio en La Paz no tenemos posibilidades de llegar yo pienso que cada día que pasa el gobierno se complica más porque es como cuando te cuando te metes a un charco de de tierras muy 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 de barro muy muy jodido y te mueves y y se baja y te mueves y se baja te mueves y se baja y entonces y cada vez te va más más hundiendo más eso está pasando eso está el gobierno en el caso zapata si tuviera si tuviera gracias mauricio si tuviera habilidad el gobierno ordena no se hable más ya la cagamos ya está dejémoslo a ellos dejémoslo a ellos que este dejémoslos que que hablen y que digan nosotros tratemos de tratemos de 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 no decir nada y salir lo más limpiecito posible pero quien es es Evo Morales es Evo Morales ah si por carlosvalverde.com también nos pueden escuchar si el tema es Juan Evo Morales Ayman él es el problema y claro tienen que salvarlo tienen que salvarlo y ahora don Juan Evo está con declaraciones terriblemente absurdas terriblemente absurdas como esa de decirle este que vengan los los chinos aquí es para como fue lo que dijo es una declaración increíble de Evo Morales este a ver les voy a decir cuál China condona la presencia de China en Bolivia permite liberarnos del chantaje de algunas potencias el hecho de que esté China aquí no está porque lo quieren a Evo Morales sino porque necesitan más plata y colocar plata a mí me parece muy cómico que te pesten 4.800 millones de dólares y te digan pero es hay 800 mil dólares si hay 800 mil dólares que te los voy a condenar que son que es que te condonen 400 mil dólares además la presencia de China en Bolivia nos permite liberarnos del chantaje de algunas potencias y China no es una potencia China no es casi un país continente China no es casi un imperio si pudiera no no lo logró porque en esa época tenía menos plata pero el partido comunista marxista leninista estaba en muchos lugares también financiando y teniendo a su propio equipo de gente a mí a mí me parece me parece que es terrible permite una liberación del chantaje de algunas potencias y sin embargo este vamos a ir a arreglar con Brasil ahora que ya estamos de buena lo vamos a mandar para que veamos si podemos hacer la carreterita y una de esas potencias era el gobierno de Temer o sea era era Brasil es terrible es terrible el presidente Morales le pela casi todos los días casi todos los días un poquito más trabajé en Libia dos años y tres meses antes que se inicie la guerra civil en ese país y está pasando aquí en Bolivia algo parecido creerse dueño del pueblo ignorar no 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 está pasando tan así no creo que no empieza interpelación a ministro de defensa reymi ferreira con opositores que lucen que pide con cripto está bonito eso está bonito yo creo que eso no lo va a poder eso no va a pasar nada hasta dentro de unos años cuando sea cuando sea cuando sea Evo Morales cuando reymi ferreira sea ex ministro y el gobierno ya no sea gobierno seguramente las cosas saldrán yo tengo la esperanza que a partir de ahí le digan a la gente saben que ya no hay necesidad de servicio militar aún así hay una cuestión muy rara hay una cuestión muy rara acuérdense lo que dijo lo que dijo Otto Ritter nadie sabe de reymi ferreira es más él debió decirle mis instructores este fulano sultano me conocen a mí este yo los he conocido yo estaba era dirigente estudiantil en esa época mis compañeros de escuadra por lo menos debió nombrar a sus compañeros de escuadra pero no sé va no sé qué ir a decir pero lo van a aplaudir lo van a aplaudir porque si no lo aplauden la claque del gobierno se van a Don Evo Morales se va a enojar con ellos así que lo van a aplaudir condonó 800 mil dólares le ha dado un crédito de 4 mil 800 le ha dado un crédito de 4 mil 858 millones de dólares y le condona 800 mil dólares mierda no se irán a volver pobres los chinos no podía entender un país tan desarrollado una potencia mundial podía recibir a un presidente electo que vengo de tanto sufrimiento pero de tantas acusaciones que venía de Estados Unidos ya hay mucho tipo les digo es mucho tipo no podía entender como un país tan desarrollado una potencia podía recibirme a mí que soy un hombre humilde que soy un hombre que recibí tantas críticas de Estados Unidos viejo porque tenés necesidad de plata y yo te la presto o por último porque hay porque Estados Unidos no le va a decir a quién tiene que creer la relación en China y Bolivia tiene 31 años 31 años Morales fue en el 2013 cuando orbitó el primer satélite Morales hay sí es así pero está consiguiendo un montón de plata ahora dice hola Mónica ¿cómo estás? Brooklyn algún día voy a conocer tengo que pedir visa primero y a ver si me lo dan yo creo yo creo que don Evo Morales va a tener que hacer mucho más esfuerzo para mejorar esto y que si se sigue metiendo alguien en el caso Zapata vamos a seguir vamos a seguir y vamos a seguir al costo que sea al costo que sea pero es lo que corresponde don Juan Evo cada vez está peor pero parece que a él le gusta yo el humilde no leanlo su libro él nomás era bueno ¿sabes qué? para todo él era el mejor futbolista él era el más disciplinado él era el que el que mejor hacía las cosas en la resistencia él mierda yo nunca he visto nunca he visto a nadie que se le